El evento catalogado por muchos fanáticos de autos y del arte como el evento más importante de autos y arte de América Latina. ¿Qué es lo que sucede en autobar? Se intervienen vehículos de lujo, se intervienen autos antiguos, se intervienen motos, lanchas, canans, por ahí lo tenemos, y diferentes tipos de unidades, todos de manera simultánea, con un show pilotécnico audiovisual de primas negras. La verdad, las razones que han vivido autobar, lo pueden, ya lo conocen, lo saben, pero la verdad es que es un evento que deja paralizado el sinalismo.